Hoy, en Noticias Telemundo. Noche de terror en el paraíso. Cinco personas murieron y 15 resultaron heridas en una balacera en la meca turística de Playa del Carmen en México. Las autoridades descartaron que se trate de un ataque terrorista. Trump y su próximo vocero arremeten contra el jefe de la CIA. El presidente electo lo llama soplón y el jefe de prensa lo calificó de poco confiable. Eso es algo que el gobierno no mira, no mira el parte humano de la persona. De vuelta a casa, desafiando la posibilidad de ser deportados o rechazados en inmigración, estos dreamers volvieron a Estados Unidos tras visitar México por unos días. Él me prometía matrimonio y aquí en los Estados Unidos. Tenga mucho cuidado porque en la búsqueda de amor por Internet no solamente le pueden romper el corazón, sino también la billetera. Noticias Telemundo, con Luis Carlos Vélez y felicidad a Beleira. ¿Qué tal? Buenas tardes. Infierno en el paraíso, así se resume lo que ocurrió esta madrugada en Playa del Carmen, México. Las balas acabaron abruptamente con un festival de música electrónica que había atraído a miles de visitantes. El saldo, al menos cinco muertos, 15 heridos y una estela de caos y horror en este popular y hasta hoy pacífico destino turístico. Raúl Torres llegó hasta el lugar de los hechos. Raúl, cuéntanos, adelante. Así es, la madrugada de este lunes aquí en el Club Blue Parrot o Guacamaya Azul se llevaba a cabo la clausura de un festival de música electrónica cuando ocurrió el tiroteo. Las autoridades descartaron ya que se hubiese tratado de un ataque terrorista, pero lo que no descartan es que detrás del conflicto hay un problema de tráfico de drogas. ¡Está al baño gaseando ya! ¡Está al baño gaseando! En solo un instante el miedo se apoderó del lugar. Toda la gente corría para ponerse a salvo. Diversos testigos grabaron con sus teléfonos las escenas de pánico. Eran poco más de las dos y media de esta madrugada cuando un tirador solitario disparó dentro del club. Una persona entró con un arma de fuego y otra trató de evitarla en cuanto al sacado de las armas y entre estas personas empezaron a disparar. El club La Guacamaya Azul estaba lleno. Era la noche de clausura de un festival de música electrónica. Cinco personas murieron. Dos canadienses, un colombiano, un italiano y una mujer que fue aplastada por la estampida. Según testigos, un hombre armado intentó entrar por la fuerza al club. Los guardias de seguridad lo impidieron y comenzó el ataque. Dicen que el atacante era un traficante de drogas. Se les negó la entrada y entonces pues ahí regresó con las represalias y arma de fuego. Dos de los muertos eran parte de la seguridad del festival. Por eso las autoridades no descartan tampoco que el atentado fue parte de un intento de extorsión por parte del crimen organizado. Y en compañía de nuestros peritos se establece el barrido de búsqueda de indicios y o pruebas materiales. Al menos 15 personas resultaron heridas en este lugar de Playa del Carmen, balneario famoso por el color y la temperatura de sus aguas. También por su vida nocturna. Miles de turistas de México y extranjeros lo visitan cada año. Nunca había ocurrido aquí un atentado como el de la madrugada de este lunes. Es desconcertante y es muy triste saber que probablemente ya no se haga y que se perdieron vidas. Y mientras la policía vigila por todas partes en busca del atacante, manos anónimas dejaron flores a las puertas del club en memoria de los que perdieron la vida. Aquí la gente enfatiza que es la primera vez que ocurre una tragedia como esta. Tienen la esperanza de que no vuelva a ocurrir porque aseguran que violencia parecida a esta ha devastado la economía de otros centros vacacionales del país. Ese reporte desde Playa del Carmen, México. Raúl, muchas gracias. Un mar de mexicanos inundó las calles en al menos 10 estados para protestar de nuevo por la subida de los precios. Tres semanas después del llamado gasolinazo, la gente parece dispuesta a seguir en la calle y en la puerta de la Corte Suprema. Grupos han gritado pidiendo la dimisión del presidente Enrique Peña Nieto. Isa Osorio nos amplía. Niños, adultos y familias completas salieron a las calles de Tijuana y Mexicali a mostrar su enojo porque el alza a la gasolina provocará inflación. Al mismo tiempo, en 10 estados, hubo manifestaciones pacíficas a las que se sumaron campesinos y trabajadores sindicalizados. Estoy en contra del gasolinazo y en contra de todas las injusticias que se cometen contra el pueblo mexicano. Esta mañana, decenas de personas protestaron frente al edificio de la Suprema Corte en la capital del país. Ya han pasado 16 días desde que se liberó el precio de la gasolina y aumentó 20%. El gobierno ha justificado la medida, pero los ciudadanos continúan molestos, porque el gasolinazo elevó el precio en frutas, verduras, carne, huevo y tortillas. En cuanto a verduras, se ha subido un poco de, son dos, tres pesos. Enfrentamos en el inicio de este año. Para minimizar los daños, el gobierno anunció una reducción del 10% a los salarios de funcionarios. Pero eso tampoco enfrió los ánimos de los mexicanos, pues la mayoría de la población sobrevive con el salario mínimo, que es de tres dólares diarios. Nos matamos toda la semana por ganarnos un peso en la bolsa. Todo esto ocurre en un momento en que la aprobación del presidente Peña Nieto se encuentra por los suelos. Y cualquier desliz o equivocación podría generar nuevas y masivas protestas. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Un grupo de 25 estudiantes Dreamers desafían a Donald Trump a cuatro días de que tome el poder al regresar de México en un programa amparado por DACA. Los soñadores corrían el riesgo de que las autoridades de inmigración les negaran el ingreso. Edgar Muñoz tiene la historia. Un día después de regresar de México, la joven Dreamer Marcela Vázquez es un nudo de sentimientos que van de la alegría a la tristeza. Protegida por el programa DACA, viajó a su tierra Zamora, Michoacán, donde por primera vez conoció a su hermano, a quien no veía desde hace 26 años. Eso es algo que el gobierno no mira, no mira el parte humano de la persona. Y es lamentablemente que todo esto esté pasando, ¿verdad? Al aeropuerto de Los Ángeles llegaron 25 estudiantes soñadores después de estar un mes en México, conociendo sus raíces y visitando sus familias. A Jorge Esquivel se lo llevaron cuando tenía seis años. A hora de visita en la Ciudad de México, estaba temeroso si las autoridades de inmigración lo iban a dejar pasar a Estados Unidos. Tengo miedo de que algo pase, pero pues vale más ver a la familia. Jorge se reunió con su abuelita, a quien no veía desde hace 15 años. Yo lo vi nacer, lo vi crecer, estuve con él. El profesor de estudios chicanos en Colestead, Long Beach, fue el organizador de Cinco Viajes. ¿Qué beneficio tiene para los soñadores entrar legalmente al país? Lo que tiene como consecuencia borrar la entrada indocumentada anterior cuando los trajeron de niños a este país. Mientras Marcela no para de llorar por la nostalgia, la organización FAIR se manifestó en contra de los regresos de los estudiantes a Estados Unidos, porque considera como inmigrantes ilegales a los amparados por DACA. El grupo donde iba Marcela es el último que se tiene contemplado para ir a México. Ahora los organizadores están esperando cuál va a ser la decisión de Donald Trump con el programa DACA. Desde Long Beach, California, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Y el FBI detuvo hoy en San Francisco a la viuda del autor de la masacre en el club Pulse de Orlando. Tras la matanza que cobró 49 vidas en junio pasado, Nur Salman le dijo a las autoridades que manejó a su esposo, al club, varias veces, pero no tenía idea de que planeaba un ataque. Se trata de algo que evidentemente no convenció a las autoridades. La mujer enfrenta cargos por colaboración, complicidad y obstrucción de la justicia. A cuatro días de estrenarse oficialmente como presidente, Donald Trump cuenta con la aprobación del 40% de los estadounidenses según una nueva encuesta. ¿Alto o bajo? Comparemos con sus antecesores. Barack Obama tenía 78% de popularidad días antes de entrar a la Casa Blanca. Es decir, casi el doble que Donald Trump. Por su parte, George W. Bush contaba con la simpatía del 62%, un poco menos que Bill Clinton, quien tenía 66%. Mientras tanto, el presidente electo mantiene su estilo y por estos días protagoniza un muy duro enfrentamiento con el director de la CIA. No solamente ha cuestionado su labor de inteligencia sobre Rusia, sino que también lo llamó soplón. Esto después de que el jefe de inteligencia le hiciera fuerte reclamo sobre su actuar y la manera en que maneja Twitter. Sobre Trump, hay muchas cosas que sorprenden, pero un presidente electo llamando soplón al jefe de una de las agencias más poderosas del país, tal cual. El saliente jefe de la CIA, John Brennan, critica al presidente electo Trump en la amenaza de Rusia. No entiende, o tal vez no puede, que es mucho peor. Solo miren a Siria, Crimea, Ucrania y la acumulación de bombas nucleares por parte de Rusia. No está bien. ¿Fue el soplón de las noticias falsas? Aseguró. Las palabras de Trump no vinieron solas. También fueron acompañadas de duros reparos de quien será su jefe de prensa. John Brennan es alguien al que el presidente electo debería estar confiando, pero es alguien que lo atacó y cuestionó su profundo entendimiento sobre Rusia, lo que es increíble, aseguró. Le responden a esta entrevista al jefe de la CIA, que aunque de salida le cantó la tabla a Trump. Y le dijo, tu trabajo es sobre Estados Unidos, no sobre ti. Este es un tema de seguridad nacional y no debes estar tuiteando al respecto. Y además, no creo que tengas un entendimiento claro de las intenciones y capacidades sobre Rusia. Este cruce de palabras tiene mucho revisando sus libros de historia. ¿Es este el peor momento de un presidente con la CIA? Tal vez el mejor referente se remonta a 1969. El histórico desencuentro que tuvo Richard Nixon con la CIA cuando señaló a la agencia de haber ayudado a John F. Kennedy a ganar las elecciones de 1960. Pero, ¿por qué tanta intensidad en este enfrentamiento? ¿Pelea de egos? ¿Algo más? Eso, como mucho más en el tema Trump, aún está por conocerse. Hoy que Estados Unidos honra el legado de Martin Luther King, Donald Trump pidió celebrar su lucha y recibió en su oficina de Nueva York al hijo mayor del fallecido defensor de los derechos civiles. Un encuentro que King calificó como constructivo, resaltando que, aunque existen diferencias, lo importante ahora es unir a todos los estadounidenses. La reunión ocurrió tras una encendida polémica por las críticas de Trump contra otro conocido defensor de los derechos civiles, el congresista demócrata John Lewis, luego de que este dijera que no lo consideraba un presidente legítimo. Y una de las grandes preguntas de la toma de posesión de Trump es, ¿cómo va a articular su discurso un hombre cuya forma favorita de comunicación son los 140 caracteres? Bueno, de momento sus asesores dicen que el discurso lo está escribiendo él mismo. Lori Montenegro tiene los detalles. Un bello evento asistido por una gran masa de personas, así describe Donald Trump, será su toma de posesión. Pero la inauguración es más que eso y un mensaje de 140 caracteres en Twitter. Tendrá que comunicar su visión para la nación profundamente dividida, tras una amarga elección en la cual no ganó el voto popular. Y un discurso exitoso, que sea relevante en este momento, opinan algunos, apelaría al diálogo nacional para comenzar a sanar las heridas. Esa frase, que irritó a tantos, dice el ex embajador de Guatemala en Washington, Julio Liguría, que se reunió con Trump la semana pasada, será clave. Esa frase puede llegar a tener sentido para todos los norteamericanos en la medida que el presidente Trump, en sus acciones, en su discurso, sea un presidente que genere esperanza. Voy a estar escuchándola. Como Ana y Nicole, millones más estarán atentos, anhelando ser incluidos en la visión del presidente electo. Porque muchos inmigrantes vienen aquí, a Estados Unidos, a cumplir sus sueños. Durante generaciones, los discursos de la inauguración han ofrecido una visión para el futuro. Otros han inspirado. No lo que su país puede hacer para ti, lo que su país puede hacer para ti. Ahora, el turno, le tocará a Donald Trump para fijar con sus palabras y sus acciones qué rumbo tomará la nación. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Esta tarde, por fin, cayó el sospechoso de matar a 39 personas en un club nocturno de Estambul, la madrugada de Año Nuevo. Medios locales turcos aseguran que el detenido se encontraba con su hijo de cuatro años y dos mujeres. La policía turca lo buscaba desde el pasado primero de enero, cuando entró en el club disparando a sangre fría a quien encontró a su paso. Tras el atentado que reivindicó el Estado Islámico, el sospechoso pudo huir y se temía que pudiera cometer un nuevo ataque. Este día feriado ha sido caótico para millones de personas desde Nuevo México hasta Connecticut debido a una intensa tormenta invernal que está cubriendo de hielo techos, árboles y autopistas. El temporal se ha cobrado por lo menos cinco vidas. Este es el panorama. Júpiter arrasa con fuerza este día de Martin Luther King. La tormenta invernal, con sus lluvias heladas y su nieve poblando las llanuras y el medio oeste del país, ha provocado muertes, además de dificultar la vida de más de 40 millones de personas. Las muertes en su mayoría han sucedido durante accidentes en carreteras, conductores que pierden el control de sus autos, trailers que se derrapan, choques mortales. Incluso el hielo ha provocado fuego en el camino. Estos camiones semirremol que chocaron y explotaron en Nebraska. El fin de semana fue especialmente caótico. Esta noche son 13 los estados bajo alerta mientras la tormenta se mueve hacia el norte. Escenas de Oklahoma nos dejan ver cómo hasta los árboles se rinden ante el peso del hielo desplomándose. 10.000 personas se quedaron a oscuras. En Missouri explotó el cableado dejando unos 30.000 usuarios en penumbras. En Kansas, postes de electricidad fueron derrumbados por el hielo. Más de 1.000 apagones sucedieron en el área. Y hasta el fútbol fue afectado. Los chiefs de Kansas se enfrentaban a los Steelers de Pittsburgh y el partido se aplazó 7 horas este domingo por las condiciones del tiempo, mientras camiones de sal trabajaban para limpiar las carreteras de Kansas. Las locuras del clima suceden en Texas también. Un conductor captó en video este tornado que pasaba por Houston. Y esto es muy importante. Fíjese, si usted vive en Nueva York y su casa, su hogar entra en un salario de menos de 125 dólares al año, sepa que sus hijos van a poder estudiar la carrera gratis en una universidad pública. El gobierno del estado inaugura este año una beca que permitirá estudios universitarios a los jóvenes con menos recursos, entre ellos muchos hispanos. Rebeca Smith lo explica. Ya debo 49.000 dólares. Yesenia tenía un sueño. Un sueño simple que asegura le sigue costando muy caro. Ser profesora. Nunca imaginó que 20 años después de graduarse, seguiría pagando su crédito universitario. Y no será hasta el 2030 que terminará con el crédito. Yo salgo de mi escuela, de mi trabajo por el que estudié, a las 3 de la tarde. Y luego de ahí yo salgo a hacer limpiezas de casa, tutorías. La propuesta del gobernador Andrew Cuomo, que fue presentada junto con Bernie Sanders, supone una esperanza para los hijos de Yesenia. Este año comenzará la beca Excelsior que otorgará educación superior gratuita a estudiantes que provengan de una familia que genere 125.000 dólares o menos para carreras de dos o cuatro años en universidades públicas. Hasta el momento se desconoce cuál es el costo exacto que tendría este programa propuesto por el gobernador, pero se estima que cerca de un millón de familias se beneficiarían y podrían mandar a sus hijos a colegios comunitarios o a universidades. Yesenia, que es madre de dos, dice tuvo que enviar a su hijo a República Dominicana a estudiar medicina. Y su hija Mía ha dejado a un lado su sueño de ser bailarina para ayudar a su madre económicamente. Cuando crezca yo quiero ser un abogado. Nueva York estaría a la vanguardia de este movimiento. Aún falta que la propuesta sea aprobada y de ser así, muchos estudiantes comenzarían a beneficiarse a partir de otoño. En Nueva York, Rebeca Smith, Noticias Telemundo. ¿Se imagina cuántas vidas se salvarían si nuestro reloj fuera capaz de detectar si estamos enfermos aún antes de tener algún tipo de síntomas? Pues un estudio científico asegura que la combinación de la ciencia y la tecnología lo permitirán antes de lo que pensamos. Víctor Hugo Rodríguez nos informa. Porque su cuerpo necesita tiempo para... Iris Rodríguez tomó el primer paso para mantenerse saludable. Lo hizo acompañada de un dispositivo que contaba las calorías y los pasos. Esto va a ser bueno para personas que no saben de qué pasa con su cuerpo. Para la prima de Yamé, la tecnología fue un incentivo para mantenerse activa. La has funcionado bien hasta ti para la aplicación en el teléfono. Y ya puedes checar cuánto caminas al día. Ahora científicos de la Universidad de Stanford, encabezados por el doctor Michael Snyder, esperan combinar la ciencia con la tecnología para permitir que los relojes inteligentes puedan notificarles si se está enfermando. El doctor Snyder indicó que estos avances podrán detectar enfermedades en una etapa inicial, muy parecido a cómo funcionan los autos. Mucha gente cuida en su carro mejor de su cuerpo porque ya están entrenados a ver si viene una luz, si está prendido, ve a verlo, qué pasa. Y es que así como el tablero del auto que notifica cuando necesita mantenimiento o surge algún problema en el motor, bueno, ahora científicos de Stanford están contemplando hacer lo mismo con los relojes inteligentes para que de esta forma notifiquen a la persona cuando surja algún problema de salud. Esperan que los sensores del dispositivo puedan recabar datos para determinar si es tiempo de visitar al doctor. Y aunque Iris cree que el dispositivo puede ayudar, lo importante para ella es que conozca bien su cuerpo. Si algo pasa diferente con su cuerpo y duele, párale, y si duele mucho y no puede ser una función, habla 9-1-1. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Si se ha enamorado por Internet y le corresponden, mucho cuidado, todo podría ser una trampa para sacarle dinero. Sí, fíjese, la Oficina de Investigaciones del Ejército está alertando sobre una nueva estafa donde falsos militares envuelven a sus víctimas desde la distancia. Angie Sandoval tiene la historia. Es un crimen que roba hasta la dignidad. Por eso Lourdes no quiere mostrar su rostro, pero sí contar su historia. Muy cariñoso, muy amable, un hombre atractivo, lo que una mujer busca. Se refiere a quien pensó era el amor de su vida. Un supuesto ingeniero del ejército estadounidense, quien desde África le ofreció más que su amistad. Él me prometía matrimonio, que me fuera a vivir con él a su casa y aquí en los Estados Unidos. Me presentó a su supuesta mamá por online. El romance por Facebook fue creciendo hasta que un día... Me pidió 500 dólares para poder regresar acá a los Estados Unidos a tiempo para navidades. Se dio cuenta que estaban a punto de robarle más que el corazón. El Comando de Investigaciones Criminales recibe miles de denuncias como esta todos los años, de que hombres y mujeres, haciéndose pasar por miembros del ejército o civiles destacados en el extranjero, enamoran estadounidenses para estafarlos. Me decía, ¿cómo tú me vas a llamar a mi impostor siendo yo un general? Un general, que según esta mujer le robó su información personal y 10 mil dólares. Para otras víctimas... Y caí, y me llegué a enamorar de esa persona. La pérdida fue más que material. Me robó la paz que yo tenía, la confianza de poderle abrir mi corazón a otra persona. Pero Lourdes decidió no quedarse callada. Tenía que hacer algo diferente cuando eran tantas mujeres, evitar que caigan en este mismo juego. Por internet convenció a su supuesto ingeniero del ejército a revelar su verdadera identidad. Me eché a llorar. No lo pude contener. Su príncipe azul era este joven, desempleado de Nigeria. En Miami, Angie Sandoval, Noticias Telemundo. Hay que tener mucho cuidado. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus aguares. Que tengan una buena noche. Buenas noches. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.